Música Cansado de escucharte que vas a abandonarme que ya no le hayas chiste vivir nomás pa' mi Música Que aquí nada te cuesta de tu lista borrarme que nada te interesa la dicha que te di Música Por mi no te preocupes que a fuerza no te tengo puedes vivir tu vida como tu gran mejor Música A mi me da lo mismo cuando tu vas yo vengo y no creas que me asustas quitándome tu amor Música ¿Dónde vas que mal valga tu amor? ¿Dónde vas que mal valgan tus besos? Donde quiera tendrás el dolor Donde quiera verás los desprecios A ti se te afigura que lo que brilla es oro y que a ti donde quiera te tienen que adorar Música Tú sola te engañaste que vales un tesoro pero a no como quiera la vuelves a pegar Música Ya ves que yo te quise cuando tú fuiste buena Cuando eras inocente y vivías nomás pa' mi Música Pero ya que pretendes si hay hierba que envenena Por mi no te preocupes yo lo siento por ti Música Donde quiera tendrás el dolor Música Donde quiera verás los desprecios Música Música ¿Cómo haré pa' olvidar ese amor que me queme el alma? ¿Cómo haré pa' olvidar el dolor que me da la ingrata? Música Música Yo quisiera que fuera de piedra mi vida y mi alma Música Pero más se mete en el fondo de mi corazón Música Te cruzaste en mi vida bohemia como mala sombra Música Y te quise por mi mala suerte con adoración Música 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 Yo no sé si es amor o es castigo, castigo de Dios Solo sé que te llevo clavada como puñalada Puñalada que le diste un día a mi corazón Yo no sé qué me diste en tus besos, que te quiero tanto Yo no sé si es amor o es castigo, castigo de Dios Solo sé que te llevo clavada como puñalada Puñalada que le diste un día a mi corazón Las caricias que tú me brindaste En un mundo lleno de ilusiones Las desprecio por falsas y bajas Tú que sabes de grandes pasiones El amor que existía en otros tiempos Me inspiraba grandes ilusiones Hoy no quedan ni huellas ni piedras Son distintos nuestros corazones No te culpo por ser insoluta Tus instintos van dentro del alma Ya naciste mujer pervertida Pero a mí me robaste la calma Yo no busco el amor que he perdido Porque nunca lo había yo ganado Si el destino protege mi vida Yo ya nunca seré desgraciado No te culpo por ser insoluta No te culpo por ser insoluta Tus instintos van dentro del alma Ya naciste mujer pervertida Ya naciste mujer pervertida Pero a mí me robaste la calma Yo no busco el amor que he perdido Porque nunca lo había yo ganado Si el destino protege mi vida Yo ya nunca seré desgraciado De tanto que nos quisimos Nuestro cariño se marchizó Y el cielo donde vivimos En un infierno se convirtió Soñábamos tantas cosas Cuando de pronto la realidad Llegó a despertar Los sueños que yo anhelaba Volver verdad Es muy bonito tener amor Cuando se quiere sin engañar Pero como en este mundo Ya no hay cariño sin falsedad Más vale no dar El alma Y amar con calma Pa' no llorar Dejemos que el tiempo pase Sobre la hoguera de nuestro amor A ver si los años pueden Prende la hoguera con más calor Si el tiempo por mala suerte Solo recuerdos puede traer Recuerda Recuérdame con cariño Que yo también te recordaré Es muy bonito tener amores Cuando se quiere sin engañar Pero como en este mundo Ya no hay cariño sin falsedad Más vale no dar El alma Y amar con calma Pa' no llorar Más vale no dar Más vale no dar Más vale no dar Que yo también te recordaré Me voy pa'l norte pa' olvidarte, porque no quiero volverte a ver. Es imposible seguir fingiendo que nos queremos si no es así. Y me voy muy lejos, ya no me busques, porque ahora mismo salgo de aquí. Como recuerdo de despedida, ahí te dedico esta canción. Te quise mucho pa' que lo niego, pero es inútil seguir así. Tú desconfiaste de mi cariño, yo desconfiaba también de ti. Llevo grabado en mi pensamiento la noche aquella en que te conocí. También me llevo el recuerdo tuyo, que nunca, nunca olvidaré. Yo ya no quiero que me andes molestando, y ni tampoco que me vengas a llorar. Ya te lo he dicho y estoy feliz con otra, tú buscaste otro, que al fin todo es igual. Cuando te quise despreciabas mi cariño, cuando te amabas te burlabas de mi amor. Pero los tiempos de ayer ya se acabaron, ya ni siquiera me acuerdo de tu amor. ¿De qué te sirve seguir buscando este cariño que ya no es para ti? Es preferible que busques otro, porque conmigo ya no se va a poder. Si acaso piensas que todavía te quiero, con ilusiones te vas a mantener. Yo te aconsejo que sigas tu camino, vive tu vida y olvida mi querer. No pierdas tiempo buscando mi cariño, no sacrifiques tu vida por mi amor. La vida es corta y tenemos que vivirla, aunque tengamos que sufrir una traición. ¿De qué te sirve seguir buscando este cariño que ya no es para ti? Es preferible que busques otro, porque conmigo ya no se va a poder. Es preferible que busques otro, porque conmigo ya no se va a poder. Es preferible que busques otro, porque conmigo ya no se va a poder. del fin a mi consentida que por ahí dicen que me han de quitar la vida hay que esperanzas amigo, solo Dios me la quitará y yo no le temo al más infeliz del mundo y aunque me salga con pistolas a reclamar al que le temo es a Dios que me ha de juzgar esa joven yo la mando no se vayan a equivocar yo no le temo al más infeliz del mundo y aunque me salga con pistolas a reclamar al que le temo es a Dios que me ha de juzgar esa joven yo la mando no se vayan a equivocar ya llegó el desconocido un poco escolorido pero ahí se va yo soy el desconocido yo soy el que ausente andaba el que es prieto en tierra de indios ya vengo de dar la vuelta ya vengo de dar la vuelta ya vengo del interior me gusta el agua revuelta así me sabe mejor muritas de rienda suelta ya llegó su amansador soy indio calzon de manta de guarache y de patio no piensen que mi hambre es tanto por eso traigo lo mío yo soy el que alegre canta aquí en todo el vacío por ahí anda el diablo suelto no se los vaya a llevar no lloren después de muerto que es tiempo de remediar por mí soy hombre resuelto que tan alto han de volar pregunte al hombre más sabio que cuál era mi fortuna me dijo a flor de labio que yo no tenía ninguna no guardes ningún agravio si quieres tener alguna soy el pájaro bobo que aquí tiras tu bolido no me gustan malos modos al cabo no vivo en greiro ya me despido de todo ya se va el desconocido ya mi vida tuvo suerte de encontrar un nuevo amor una linda rancherita que me dio su corazón ella es buena, muy bonita y tiene un modo pa' querer que por ella doy la vida y he de hacerla mi mujer por ese gusto que traigo hoy me voy a emborrachar y a llevarle serenata pa' que salga a platicar en su casa no me quieren dicen no me pueden ver pero a mí no me interesa lo que importa y su querer nomás una cosa digo que no les vaya a pesar por ponerse tan rejegos yo me la voy a robar esta noche me la llevo que me puede suceder a mí no me espanta nada sé ganar y sé perder ya por esa me despido voy con rumbo a mi jaca voy a alistar mi caballo mi pistola y mi puñal porque hay algún atrevido que me la quieras quitar porque se ande con cuidado no le vaya a madrugar y a verán que acaso puedo de apenas me hacer reír por la mujer que yo quiero yo también me sé morir por mi culpa sufro tanto en mi vida este dolor por haberte entregado sin pensarlo el corazón no pensé que tú algún día me podías abandonar ay que ingrato fue el momento que nos vino a separar que estrellita reluciente que brillabas en mi ser te apagaste para siempre y entre brumas me quedé ahora negro es mi destino y ya ardiente mi dolor por haberte amado tanto con todito el corazón las caricias que me hiciste no las puedo olvidar y por eso canto triste lloro y sufro sin cesar desde que de mí te fuiste para nunca mal volver arbolito verde en sombra azucena blanca flor les encargo que no entreguen sin pensarlo el corazón porque más tarde en la vida les resulta con traición cuando tengan que sufrir como estoy sufriendo yo cuando tengan que sufrir sin remedio como yo que bonitos lo confieres quisiera que me lo diera con eso que tú me dieras te diste la vida afuera quien sabes que a ti te canto ya tiza de mis amores si me haces daño me mata me quita no más no llores te quiero porque te quiero en mi querer nadie manda te quiero porque me nace en las entrañas de mi alma la luna y el sol se escriben a mitad de su carrera queriéndome tú mi fiesta aunque los demás no quieras no más por ti me emborracho no más por ti me desvelo dame un besito si quiera antes que muera antes que muera del cielo desde aquí te estoy mirando sentarte en tu ventana los ojitos de mi fiesta no me hablan pero me llaman me llaman me llaman me llaman me llaman me llaman te deer con el sol me llaman me llaman me llaman te dejar yo te llegué me llaman Si así lo crees, así que sea, pero algún día te convencerás Si yo me ausento hoy de mi tierra, es que no espero verte jamás Nunca creíste en mi cariño, nunca supiste lo que es mi querer Siempre me echaste en el olvido, la pagarás ingrata mujer Tú habrás pensado, porque soy pobre, que iba a rendirme postrado a tus pies Eso es difícil, que vean tus ojos, que yo te quiera por segunda vez Si ya olvidaste el juramento que tú me hiciste en una ocasión Cuando decías que me adorabas con todo el alma y el corazón Para qué me haces tanta promesa, si te has burlado de mi querer A lo que veo ya no hay firmeza, la pagarás ingrata mujer Si así lo crees, así que sea, de lo que dice nada es verdad Mas si te encargo, no hagas recuerdo de aquel que ausente de ti estará Fiesta, ¿dónde andas? Una tarde en la playa, a la orilla del agua Esperaba impaciente mirando hacia el ancho mar Que llegar a la barca donde tú volvieras A ocupar este nido que un día sin motivo quisiste dejar A la voz en la barca entre las chicas y elلف Agia, 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 gionónoce que voy a hacer Honestidad amor, si jamás se vuelve Al caer de la tarde llegan las gaviotas Extendiendo sus alas plateadas sobre el ancho mar Esperaba que entre ellas también tú volvieras Pero vino la noche y al verme tan solo me puse a llorar Ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Honestidad amor, si jamás se vuelve Ay, 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 yo no sé qué voy a hacer Con este amor, si jamás se vuelve Chaparrita de mi vida Como te quiero yo a ti Yo quisiera que supieras Que de amor muero por ti Recuerdas cuando te hablé Que me dijiste que sí De prueba me diste un beso Y con él mi amor te di Cuando paso por tu casa Yo no hayo ni qué hacer Yo no hayo ni qué hacer Porque todos tus hermanos A mí no me pueden ver Recuerdas cuando te hablé Recuerdas cuando te hablé Que me dijiste que sí De prueba me diste un beso Y con él mi amor te di Y con él mi amor te llego Y con él mi amor te llego Y con él mi amor te llego De prueba me diste un beso Anda, dile a tus hermanos Que al cabo que me han de hacer Yo no soy el primer hombre, ni tú la primer mujer Cuando estoy lejos de ti, yo te quisiera escribir Con letras de oro que digan que de amor muero por ti Con letras de oro que digan que de amor muero por ti El amor que te tuve en un tiempo, sepultado al olvido ha quedado Que lo arrastre muy lejos del viento y que nunca más sea recordado Nunca gozo si gano en el juego y si pierdo en amores me aguanto Por tu amor nunca pienses que llore, porque siempre que sufro más canto Entre copas, mujeres y canto, voy pasando mi vida amargada Si borracho disipo mis penas, que me importan las malas jugadas Mi intención era haberme perdido en el fango fatal de la vida Dios no cumple deseos inhumanos de malditas mujeres perdidas Somos barcas que algún remolino hasta el fondo del mar va arrastrando Dios no cumple deseos inhumanos de la vida Dios bendiga el malvado destino, que a los dos puede estar esperando Entre copas, mujeres y canto, voy pasando mi vida amargada Si borracho disipo mis penas, que me importan tus malas jugadas Todos quieren a la Prieta, al cabo la Prieta es mía Si la Prieta me quisiera, pues yo me la llevaría Ay que bonita es mi Prieta, parece flor de alegría Si la Prieta me quisiera, yo por ella moriría Uy uy uy, que borracho vengo, a tus puertas me vengo cayendo De ventanas y paredes, yo me vengo deteniendo La vida de los borrachos es una vida tranquila Comienzan con la cerveza y acaban con el tequila Yo soy el borracho alegre, que me gusta el vacilón Por andar en la parranda, ya vendías el pantalón Uy uy uy, que borracho vengo, a tus puertas me vengo cayendo Que si borracho viniera, me viniera deteniendo Ya no siembro hierba buena, porque me nace cilantro Esta noche duermo en medio, porque en la orilla me espanto Ya con esta me despido, por la flor de la violeta Y aquí se acaban cantando los versitos de la Prieta Hasta cuando chaparrita, traes a mi amor navegando Y aquí se acaban cantando, el plazo que nos pusimos Ya se nos está llegando Ya me lo habían advertido, que me ibas a abandonar Por andar dentro metido, con prendas que pagan mal El pedir no es exigir, y el dar si es voluntad A que mi suerte tan loca, hasta cuando me cambiará Por andar de enamorado, la vida me va a costar Todos dicen que te olvidé, y no te puedo olvidar En papel blanco te escribo, porque blanca fue mi suerte Chaparrita, chaparrita de mi vida, que ganas tenía de verte El pedir no es exigir, y el dar si es voluntad A que mi suerte tan loca, hasta cuando me cambiará Hay que miradas tan serias, cuando ya no hay interés Mi suerte, mi suerte será la mala, o el mundo andará al revés El pedir no es exigir, y el dar si es voluntad A que mi suerte tan loca, hasta cuando me cambiará El pedir no es exigir, y el dar si es voluntad El pedir no es exigir, y el dar si es voluntad El pedir no es exigir, y el dar si es voluntad Al pasar por Altamira, ve ese tu lindo retrato Nunca te olvides mi vida, corazón no seas ingrato Dos años tengo de ausente, desde que fui al extranjero Sería por mi mala suerte, cuando salí de bracero Sufrí yo mucho sin verte, tú sabes cuánto te quiero Anduve por muchos campos, en las pizcas de algodón También en la remolacha, en la naranja y limón Siempre añorando mi patria, donde está mi corazón Ya voy llegando a Irapuato, donde mi amada me espera Ya se ven los verdes campos, todos cubiertos de siembra Qué linda encuentro a mi tierra, al regresar de otras tierras Del otro lado te traigo un listón con una flor El listón es pa' tus trenzas, la flor pa' tu corazón Para que sepas que te amo, Balvinita de mi amor A ti, Virgencita, mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda sonriente Yo quiero decirte Lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Porque de nombrarte el alma se inflama Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que en el cielo nos cubre tu manto Virgencita chula eres Es un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendijiste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi Virgen ranchera, mi Virgen morena Eres nuestra reina México es tu tierra y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Bichosas las aves Que viven su vida Sin sentir pesares en el corazón Es gracia del hombre Que vive arrastrando La cruz que nos deja Un amor traidor Dichosas las aves Dichosas las aves Que jamás pretenden Ver brillar el oro Pa' poderse amar Dichosas las aves Que al querer se quieren Y queriendo mueren Huyendo volar Azul es el cielo Azul es el cielo Blanca son las nubes Pero todo es negro En mi corazón Las aves no saben Que existe en el mundo La fatal palabra Llamada traición Bichosas las aves Que jamás derraman Lágrimas amargas Como lo hago yo Mientras yo me arrastro Mientras yo me arrastro Hebreo por el llanto Esas aves vuelan Muy cerca de Dios Mientras yo me arrastro Mientras yo me arrastro Hebreo por el llanto Esas aves vuelan Muy cerca de Dios Mientras yo me arrastro Hebreo por el llanto Esas aves vuelan Muy cerca de Dios Ingrata mujer Tus faltas Yo te perdono No creas que yo Te odio por tu traición Yo bien sabía Que al fin tenía Que abandonarme Soy hombre macho Y conozco tu falsedad Soy hombre pobre Humilde no te lo niego Y mi pobreza Te hizo huir de mi lado Pero no creas mujer Que soy apasionado Soy hombre macho Y conozco tu falsedad Ingrata mujer Tus faltas Yo te perdono No creas que yo Te odio por tu traición Yo bien sabía Yo bien sabía Que al fin tenía Que abandonarme Soy hombre macho Y conozco tu falsedad Soy hombre pobre Humilde no te lo niego Y mi pobreza Y mi pobreza Te hizo huir De mi lado Pero no creas mujer Que soy apasionado Soy hombre macho Y conozco tu falsedad Y conozco tu falsedad Y conozco tu falsedad Estaba lavando Estaba lavando Anselma A orillas de un manantial Pasó cantando la leva Al frente iba un capitán Pasó cantando la leva Al frente iba un capitán Al capital le gustó Y no le habló por la buena A fuerza se la llevó Y no le habló por la buena A fuerza se la llevó Cipriano hermano de Anselma Peleó con el capitán Valiente como una fiera Y no le pudo ganar Valiente como una fiera Y no le pudo ganar Capitán a balazo Mató a Cipriano Guzmán Y Anselma sobre sus brazos Lo contempló agonizar Y Anselma sobre sus brazos Lo contempló agonizar La tropa se había quedado Muy lejos de ese lugar Y aquel cobarde malvado Su presa quiso gozar Y aquel cobarde malvado Su presa quiso gozar Rodaron los dos al suelo La hembra y el criminal Logró la pistola en Anselma Y acreditó al capitán Logró la pistola en Selma Y acreditó al criminal Se acercó poquito a poquito Después la tierra besó Soltó su pelo bonito Y luego el viento gritó Que estás vengado hermanito Que aquel cobarde mató Una vez yo fui casado Me quedé desengañado Deje la mujer que llores por demás Nomás me salí a la puerta La dejaba un poco abierta Se metía el cartero en frente Y el lechero por detrás Qué feliz es el soltero Que se amarre el pantalón Y ahora busco las solteras como yo Ya no quiero ser tu esposo No lo creas que es por celoso Las baldillas nunca mandan Y el que mande es el calzón Ya nadie me dice nada Así llego en la madrugada Como aquella mañanita que llegué Me tiraste con la tía Y el palo de las tortillas Y el calzón salió corriendo Que por poco me respíe Qué feliz es el soltero Que se amarre el pantalón Y ahora busco las solteras como yo Ya no quiero ser tu esposo No lo creas que es por celoso Las baldillas nunca mandan Y el que mande es el calzón Yo sufrí la pena negra Batallando con mi suegra Que se aconsejaba mal contra de mí Entre lados me golpearon Y a la cárcel me mandaron Y me echaron en corrida Que hasta la china me fui Qué feliz es el soltero Que se amarre el pantalón Y ahora busco las solteras como yo Ya no quiero ser tu esposo No lo creas que es por celoso Las baldillas nunca mandan Y el que manda es el calzón Porque te marchas bien de mi vida Prenda de mi alma Porque te vas Mira que paso toda mi vida Nomás pensando si volverás Nunca me olvides Prieta de mi alma Que yo me quedo pensando en ti Si tú has llorado Ya no estés triste Piensa en los besos Que un día te di Destino cruel Destino cruel Te llevaste a mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Es el destino Que nos separa Tal vez mi suerte Sería llorar Si un día en la vida Vuelvo a encontrarte Para jamás Dejarte de amar Destino cruel Destino cruel Destino cruel Te llevaste a mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya ni puedo llorar Ni tomando licor Levántate Hoy es tu día Que bonita es la alborada Ven a mirar Que los campos Se han cubierto De colores Ya se llenó la mañana Con perfume De las flores Entre los cerros Las nubes Ya se han ido Levantando Y los ensomples Trinando Ya se vienen Acercando Corriones también Canarios Tus mañanitas Te están cantando Las damas Que te cuidaron En tu noche De cumpleaños Son las estrellas Son las estrellas Del cielo Que se alejan Cintilando Y entre las nubes La luna Todavía te está Mirando Abre ya tu ventanita Vestejemos Tu cumpleaños Que Dios y la virgencita Te den muchos Muchos años Y es lo que en este Tu día Todos nosotros Aquí deseamos Dejame que me vayas Que al fin Ya no me quieres Ya no me quieres Yo he visto Que tus ojos Ya no me ven igual Si soy tu compañera De cuatro primaveras No quieras engañarme Que puede hacerte mal Déjame que me vayas No esperes La desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro se acabó Convéncete mi vida Que no hay amor eterno Y conste que me olvidas Primero tú que yo El corazón No sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Y el corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes La desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro se acabó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras En que me diste el alma Y en que te di mi amor Que lejos de estar Mi vida Y el corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos No nos hagamos tontos Lo nuestro se acabó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras En que me diste el alma Y en que te di Mi amor En que me diste el alma En que me diste el alma Y en que me diste el alma Música De la amarga despedida Este será el día más triste El más triste de mi vida Sé bien que también tú sufres Por esta cruel separación Pero recuerda amada mía Que yo devolveré algún día Para ya no decirnos adiós Sé que se llanto Y vuelve a besar Mi amor, tenme confianza Yo te prometo que voy a regresar Ten mi presente Que ya nos pertenecemos Que aunque muy lejos estemos No nos vamos a olvidar Quisiera encontrar las palabras Para mitigar tu tristeza Para aligerar la pena Que mi partida te causa Quisiera tenerte abrazada Y no dejar que este adiós llegara Y no sentir este dolor Que a los dos nos desgarran Música Por favor bonita Ya no llores Sabes Sabes que tengo que marchar Es por nuestro futuro Pero mi amor Yo te juro Que muy pronto Que muy pronto voy a regresar Música Se cae ese llanto Y vuelve a besar Mi amor, tenme confianza Yo te prometo Yo te prometo Que voy a regresar Ven bien presente Que ya nos pertenecemos Que aunque muy lejos estemos No nos vamos a olvidar Música 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 Gracias por ver el video.